El lunes fue un día triste y lleno de dolor para el padre de Gabriel Marshall, quien murió después de dos años de lucha contra un tumor. De acuerdo con Sin Embargo, hace dos años el pequeño Gabriel Marshall conmovió al mundo junto a su padre por una fotografía que se hizo viral. En la fotografía se puede ver a ambos con una cicatriz idéntica en sus cabezas. Se hizo viral en las redes sociales haciendo que todos conocieran la terrible enfermedad por la que pasaba el pequeño niño. El lunes, Gabriel murió a causa del extraño tumor cerebral que padecía. Distintas organizaciones que se dedican a curar el cáncer infantil se conmovieron con esta noticia y dejaron mensajes de apoyo. La foto de 2016 que recorrió el mundo mostraba al hijo y al padre con una cicatriz en sus cabezas pero solo la de Gabriel era real, mientras que la de su padre era tatuada. José Marshall, padre del menor, se hizo un tatuaje para mostrarle a su hijo que no tenía que sentir vergüenza. José Marshall compartió en su Facebook varias fotos de su hijo junto a un texto en el que se despide de Gabriel Marshall y cuenta cómo fueron los últimos días del niño de nueve años. Ni siquiera puedo comenzar a describir exactamente cómo me siento. Estoy desconsolado, no solo estoy perdiendo a mi hijo, estoy perdiendo a mi mejor amigo. Gabriel sentía mucho dolor la última semana y media. Los días previos a esto fueron absolutamente un infierno. Gabe me dijo unos días antes papá, mi vida apesta y no podía estar en desacuerdo con él, escribió el padre. El padre del menor explica que el domingo tuvo que llevar a su hijo a urgencias debido a que tenía paralizada la parte izquierda del cuerpo, el lunes se despertó sin ganas, pero al encontrarse con un amigo durante su camino al médico se sintió animado por lo que de regreso a casa le pidió ir a una tienda de juguetes y videojuegos. Ese día, después de ir a la tienda se sintió cansado y se quedó dormido en el auto, cuando su padre trató de despertarlo ya no abrió los ojos. Gracias, Gabriel por darme un último regalo, ese día increíble que vivirá en mi memoria para siempre, redactó Jos Marshal. Gracias, Gabriel.